Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con C Sharp avanzado Programación Cliente Servidor, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces vamos a crear en esta oportunidad, antes de pasar a crear nuestro formulario base que nos va a llevar a procesar en primer lugar los departamentos, vamos a crear nuestra clase de conexión o nuestra clase de manejo de datos, ok, para ello clic con el botón derecho sobre el proyecto, agregar y le colocas clase, ok, entonces aquí en clase vamos a darle un nombre, vamos a llamarla cl de clase y le vamos a llamar acceso datos, ok, le damos agregar, bien, aquí tenemos nuestra clase acceso datos, así que se llama, vamos a utilizar aquí dos librerías, using system, vamos a conectar con, acá sería data, con SQL client, verdad, porque vamos a trabajar con SQL, y también el using system.data para tener acceso a los datos datos, data adapters y a los objetos que manejan datos que ya vimos en la clase Adventure Works, aquí a diferencia de la clase que tuvimos en los videos previos, acá vamos a tener que perfeccionarla un poquito más, verdad, y eso es bueno Cibernauta, vamos a cerrar, vamos a guardar acá, es necesario porque acá en el diseño tenemos que utilizar nuestro botoncito probar conexión, que de hecho vamos a hacerle doble clic para saber acá en el formulario donde que tenemos que trabajar, aquí donde vamos a trabajar ahorita, en probar conexión, no, y después luego vamos a enlazar esa parte allí, con la opción de menú respectiva, ok, bien, entonces aquí vamos a colocarle a esto public, aquí adelante, para poder acceder a la clase CL acceso datos, y aquí dentro vamos a colocar public static, y vamos a crear una clase de tipo SQL SQL Connection, que se va a llamar conectar, ok, entonces aquí hacemos el trabajo que viene a continuación, ok, entonces colocamos aquí Cibernauta, SQL Connection, ok, y utilizamos la variable CON, como hicimos en el video respectivo con la AdventureWorks, declaramos el objeto NEW de SQL Connection, y acá vamos a pasar la cadena de conexión, aquí cerramos paréntesis, ya la hora Cibernauta, aquí paréntesis, punto y coma, sabemos que aquí en el explorador de servidores tenemos la base de datos y aquí tenemos la cadena de conexión, lo que hacemos es que la marcamos toda, y la pasamos para acá, una copia, ahora vamos a evaluar aquí, para evaluar utilizamos una estructura de tryCatch, ok, tryCatch, ok, try, y hacemos lo siguiente, con.open, que es uno de los métodos, y aquí voy a retornar con, a continuación, a continuación, hago mi catch, y le paso acá, exception, exception, ok, exception, ok, x, ok, entonces acá abro la llave, y voy a retornar null, ok, cierro acá, y tengo ya mi clase de conectar listo, ok, muy bien, entonces, como hacemos, control S, ¿verdad?, como hacemos para llamarla desde el formulario, ya habíamos dicho que vamos a trabajar acá, con conexión, ok, aquí hayamos activado el tool strip button 9, que es el de conexión, el de verificar la conexión, y lo que vamos a hacer a continuación es eso, precisamente, ¿verdad?, pero para poder tener acceso a, a clase de datos, clase acceso datos, tenemos que colocar en primer lugar, un using, primero, para el system.data.sqlclient, en primer lugar, ¿verdad?, una conexión, una conexión a SQL Server, ok, y el otro es el using, para la clase que estoy creando, que es claccesodatos, ok, entonces, aquí Cibernauta, vamos a hacer lo siguiente, colocamos, SQL Connection, 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 ¿verdad?, la variable con, va a ser igual a, aquí lo llamamos, con acceso datos, lo llamamos, claccesodatos, la clase pública, claccesodatos, ¿verdad?, y, le colocamos un puntico, y el me dice conectar, aquí está, ¿verdad?, entonces, punticoma, tenemos aquí, y ahora vamos a verificar la variable con, si con, si con, ¿verdad?, que es la variable que estamos ubicando acá, es distinto de null, ok, quiere decir, entonces, que hubo conexión, message, messagebox.show, colocamos un mensaje que diga, hubo conexión, ok, para el usuario dice, hubo conexión, ¿no?, pero colocamos acá, hubo conexión con, la base de datos, datos, de datos, muy bien, entonces, acá, tenemos que colocar un, condición else, caso contrario, ¿verdad?, el else, aquí no, vamos a colocar llaves, vamos a colocar el else, de una vez, y la condición que cierra, el else, que es el caso contrario, que es, que no hubo conexión, ¿verdad?, que es, que no hubo conexión, ¿verdad?, aquí nos falta una llavecita, aquí, este else va aquí, y acá nos falta la llave, que cierra, esta llave va aquí, perfecto, muy bien, acá este nivel, es la llave del public, partial class, que tenemos acá, y la otra del proyecto final, del namespace, ¿verdad?, entonces, lo que vamos a hacer aquí, es colocar, un message box, que nos diga, lo contrario, que nos diga, hubo, problemas, con la conexión, a la base de datos, perfecto, control s, para guardar, ¿verdad?, y aquí, guardamos, y creamos, nuestra, clase conectar, de tipo, sql connection, ok, ahora, recuerda una cosa, cibernauta, lo que habíamos dicho, ¿verdad?, si el tool strip, tiene, el código, lo que podemos hacer, es lo siguiente, irnos acá, y a la opción, probar conexión, ¿verdad?, nos vamos a ir, a su opción, acá, click, y vamos a utilizar, el tool strip 9, click, ok, que es el de conexión, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a, darle control s, y vamos a, probar, la conexión, a la base de datos, ok, ejecutamos, ok, entonces, tenemos un errorcito, aquí, vamos a decirle, que no, no se puede mostrar, el tipo, bueno, ok, perfectamente, eso es, esto que tenemos acá, en el, mira, aquí está, ¿verdad?, esto no va aquí, si ve en la otra, discúlpame aquí, que, recuerda que, los errores, son buenos que den, para poder, hacer las respectivas, correcciones, muy bien, entonces, le damos aquí, en probar conexión, y me dice, hubo conexión, con la base de datos, y si me voy por aquí, por utilidades, probar conexión, hubo conexión, con la base de datos, muy bien, cibernauta, entonces, aquí tenemos, esto, ya, listo, lo que tiene que ver, con la conexión, ok, entonces, ya estamos, listos, para, crear, nuestro, primer, formulario, formulario, va, hacer nuestro, formulario, patrón, nuestro, formulario, base, para, el primer, procesamiento, que vamos a tener, que son, los, departamentos, y, los, productos, bien, cibernauta, entonces, vamos a, como tenemos acá, ya la parte, de probar conexión, y ya, verificamos, que está bien, vamos a hacer ahora, la, que corresponde, a, salir, ok, la que corresponde, al botoncito, salir, que lo ves aquí, aquí tengo una, advertencia, verán, vamos a ver, la lista de errores, nos dice, la variable, ex, se ha declarado, pero nunca se utiliza, cl, acceso, datos, cs, bueno, vamos a hacer una cosa, cibernauta, para que no nos esté dando esa advertencia allí, provisionalmente, como no hemos lanzado, una excepción, vamos a, mirar, aquí tiene su playadito, verdad, vamos a quitar esta parte, de acá, todo esto lo borramos, y dejamos el try cache, simplemente, verdad, guardamos, y ya vamos a ver, si funciona, verdad, antes vamos a programar aquí, lo que tiene que ver con el click, vamos a cerrar aquí, doble click, aquí, y acá simplemente, close, ok, luego nos vamos, a la, a salida, verdad, la opción de salida, por acá, por acá, que también, haga un close, en click, el tool strip 10, ok, guardamos todo, y pasamos a probar, si, el, programa nos cierra, allá, en las respectivas, correcciones, que le hemos hecho, pues, en salida, sistema, y, en la puertica de acá, de, la toolbar, aquí tenemos, salimos, verdad, vamos a ver, bueno, aquí nos dice, acá nos dice, la parte de los errores, verdad, vamos a, eh, ejecutar nuevamente, para probar, quiere decir, que no hubo error, con el try catch, ok, entonces, aquí, salida, por aquí arriba, también sale, perfecto, si ven, Nauta, entonces, tenemos ya, bastante ganado, acá, verdad, en primer lugar, vamos a programar, lo que tiene que ver, con departamentos, y producto, verdad, entonces, doble click, aquí en departamentos, vamos a, utilizar acá, un message box, provisionalmente, que nos diga, .show, que nos diga, departamentos, departamentos, ok, y, vamos a utilizar, este mismo message box, .show, para, el formulario, para la parte, que tiene que ver, con productos, aquí, provisionalmente, verdad, estas son, el tool strip 1, y el tool strip 2, vamos a hacer, los enlaces respectivos, vamos a quitar, acá, esta, ventanita, entonces, marcamos aquí, verdad, departamentos, en primer lugar, el evento click, esta, enlazado, con, el tool strip 1, y el 2, esta, enlazado, con, el, tool strip 2, bien, entonces, guardamos, todo acá, y con esto, hemos cumplido, con, nuestro deber, en este video, ejecutamos, productos, y, ya vamos a dejar, listo, acá, esto, verdad, probar conexión, funciona, ok, departamentos, departamentos, por la barra, por la barra, productos, ah, bueno, le deje, departamentos allí, verdad, pero tiene que decir, es productos, y salgo allí, con la, directamente, con, una, el icono, que me muestra, la puertica de salida, verdad, entonces, nos vamos acá, y, en vez de departamentos, acá abajo, vamos a colocar, productos, bueno, ya sabes que va a funcionar, de todas maneras, ejecutamos, nuevamente, y probamos, solamente, productos, cibernauta, vamos, para que estés, correcto, productos, y departamentos, por acá, verdad, por aquí tenemos, departamentos, y, productos, estamos listos, vamos a salir por aquí, y, vamos a crear nuestro formulario, base, cibernauta, en el próximo video, para, como te dije, los registros, productos, de, ingresar, modificar, eliminar, y, búsqueda, ok, o lo que es equivalente, al, select, insert, update, y delete, en el próximo video, vamos a comenzar, nuestro, proyecto, de, formulario, base, para las dos primeras, pantallas, que van a ser, la, pantalla de productos, y la pantalla, de, departamentos, seré, entonces, cibernauta, hasta el próximo video.